Yo los saludo nuevamente desde la estación calle 63, esto está ubicado en la avenida Caracas con calle 63 y es que hoy en horas de la mañana pues se conoció el borrador del decreto que pretende aumentar en 100 pesos la tarifa actual del sistema integrado de transporte. Hemos hablado con algunos pasajeros acerca de esta medida, acá como ustedes lo pueden estar observando en las imágenes estamos desde la estación, pues vamos a hablar con algunos de ellos acerca de qué opinan de esta medida. Muy buenos días, ¿cómo es tu nombre? Suleyma. Suleyma, en los próximos días puede subir la tarifa de Transmilenio en 100 pesos, ¿qué opinas al respecto ahora valdría 2.300? La verdad pues no soy de acá, pero bueno, debería por ser un transporte público ser un poquito más económico que los sí, pero bueno, si esa es la situación del Estado, pues qué más toca. Bien, pues esas son las palabras de algunas de las personas y nosotros pues en pantalla de pronto podríamos estar viendo este decreto que ustedes lo pueden encontrar en la Secretaría de Movilidad en donde en el artículo 1 y 2 manifiesta que el sistema integrado de transporte troncal que harían 2.300 pesos y el Zonal que es el bus SITP, el bus azul que todos conocemos en 2.100 pesos. Pero a propósito de este tema habló la gerente de Transmilenio, escuchemos. Esto es un incremento pues en sincronía con los incrementos que hay de inflación y de salario mínimo y lo que buscamos es que los recursos que se reciben de los pasajes no caigan y que los recursos con los que hay que complementar no incrementen por parte del distrito.